Seguimos en Cocineros y como dijo Paulina Cocina, esta receta tiene un nivel de dificultad Vos dijiste muy bajo Cero 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 coma Nosotros acá tenemos un sistema de medida que son caritas Así que este tiene una chimita, que soy yo Uno Una sola Una sola Y Paulina vino porque nos quiere, pero también porque está contando que se está sacando este libro espectacular Que se llama Paulina y compañía Divino ¿A quién está dirigido el libro? A gente que se acerque, tipo, jóvenes, adolescentes Mirá, te voy a decir una cosa El libro tiene una sección de recetas para cuando volvés del boliche muerto de hambre Espectacular Así Recetas bajoneras, recetas para estudiar, recetas para... No sé si me quedás fuera o no, pero... Yo siento que estoy re adentro del libro Yo vuelvo al boliche Estás re adentro, ¿no? Y si no es del boliche, recetas para cuando tipo, claro Mirá, me colgué mirando una serie, abro la heladera, ¿qué hago? Bien ¿Todas niveles de dificultad? Uno Media chimita Media chimita nivel de dificultad Escuchame, tenés que conseguir el libro de Paulina que es espectacular Gracias Gracias Gracias